Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme todos a conocer cómo estarán las temperaturas para el día de mañana. Arrancamos con el que troncar la ciudad de La Paz. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 19. En este departamento tendremos un cielo mayormente despejado. Para el día domingo, Cochabamba y Santa Cruz con sol pleno. A diferencia que Cochabamba, la temperatura mínima será de 10 y una máxima de 29. Y en Santa Cruz, la temperatura mínima será de 18 y una máxima de 33 grados. Sigamos ahora conociendo, por favor, en los diferentes puntos del país. Acompáñenme todos en esta segunda sección. Potosí, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 1 grado bajo cero y una máxima de 17. Oruro con sol pleno para el día de mañana. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 23, al igual que en Chukisaca, con una mínima que será de 6 grados. Pero en este departamento tendremos un cielo mayormente despejado. Sigamos ahora conociendo, por favor, en los diferentes departamentos. Acompáñenme en esta tercera sección. Pando y Beni con sol pleno. A diferencia que Pando, la temperatura mínima será de 19 y una máxima de 37 grados. Beni, la temperatura mínima será de 19 y una máxima de 36. Tarija para el día de mañana tendrá un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 11 y una máxima de 25 grados. Amigos, por favor, recuerden que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias!